Hoy nos vamos a ahorrar un accidente, un te lo advertí, un ya te lo dije, un que tengas cuidado, que vas muy rápido, que hace mucho viento, que hay poca profundidad, que te están robando. Oye, ¿qué vamos a hablar con tu mujer o con la pía? No sé, no sé. Igual esos últimos mensajes son precisamente los que no nos vamos a ahorrar, porque hoy vamos a ver cómo hacer que nuestro barco vigile, nos hable e incluso nos envíe WhatsApp cuando algo va a ocurrir. Eso sí, sin reproches. Hoy vamos a hablar de no de red, digamos como en plan no de red para torpes. Seguro que es buena idea que te hable el barco. Depende de cómo te hable. Igual le puedo poner una voz sensual. Estás a punto de chocarte y morir. Esa es mi mejor voz sensual. No sé cómo mi mujer se casó conmigo. En ocasiones oigo voces. Mientras navego en solitario siento como una presencia, una especie de espíritu que está junto a mí y que me vigila para que no me equivoque. Una voz que me advierte de los peligros. Pero como una voz. Una voz como en tu cabeza, que te dice que mates gente y que quemes cosas y esas cosas. No, hombre, no. Una voz que sale del tablet y que se encarga de avisarme cuando se produce alguna situación anómala. Entonces bien, entonces no es la misma voz que me habla a mí. O sea que no hay problema. Tienes que acabar con él. Es malo. No es malo. David es bueno. David me cuida. No, siempre te dice que hay que grabar, que hay que grabar. Y siempre te mete prisas. Tú eres la estrella. El canal es tuyo. Quédate con todo. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low. Hemos hablado en varios episodios sobre Open Plotter y cómo convertir una Raspberry Pi en el cerebro de nuestro barco, nuestro episodio 11. O cómo aunar toda la información del mismo en ella, nuestro episodio 20. O cómo incluso usar un viejo PC o algún otro tipo de mini ordenador y convertirlo en el cerebro de nuestro barco gracias a Navigatrix y Open Plotter, nuestro episodio 48. Pues hoy vamos a ver cómo sacarle partido a toda esa información que tenemos centralizada gracias a SignalCat y cómo convertirla en alertas, advertencias y paneles de visualización personalizados en el que ver información relevante para nuestras necesidades. Todo, todo gracias a Node-RED. ¿Y qué es eso de Node-RED? No sabes lo que es Node-RED. Node-RED es un lenguaje de programación gráfico con el que de forma muy sencilla e intuitiva vamos a poder hacer todo tipo de automatizaciones. Que no os asuste eso del lenguaje de programación, que se parece más a hacer un pequeño circuito eléctrico o jugar con piezas de Lego que a escribir miles de líneas de código y volverse loco depurando hasta llegar a desesperar, como nos pasa habitualmente a los informáticos. Concretamente, con Node-RED vamos a dar nuestros primeros pasos para visualizar datos de nuestro barco, hacer que nos genere advertencias y alertas con voz ante sucesos que pueden ser críticos, e incluso que nos mande WhatsApp automáticamente si pasa algo que requiera nuestra atención. Que mande WhatsApp, pero él solo. O sea, automáticamente que mande WhatsApp el barco. ¿Y eso se puede hacer? Claro que sí, gracias a Node-RED y de forma muy sencilla. Oye, tengo mucho que estar riendo, ¿no? ¿Quién te escribe? A ver si me voy a tener que poner celosa a estas alturas. Ay, no, mi amor, por favor, ¿cómo te vas a poner celosa? Si yo solo te quiero a ti. Es el barco que te escribe. El barco, no me faltaba. No, no, si ya sé quién quieres más, al barco. Sigo por tu cuerpo. Al margen de que esto de la electrónica en los barcos es un vicio y nuestra ansia de información no deja de crecer, la realidad es que normalmente no le sacamos todo el partido que podemos a la electrónica que tenemos. Además, como consecuencia del precio de la electrónica marina, la vamos renovando a cachos, con lo que podemos tener muchos sistemas no conectados entre sí, de diferentes generaciones y sobre todo infrautilizados. En el episodio 20 vimos cómo podíamos unificar la información de toda nuestra electrónica, cada una de su padre y de su madre, en un único punto y haciéndola disponible a través del wifi para tablets, móviles, ordenadores y todo tipo de aplicaciones gracias a SignalCat. En esos episodios hemos visto cómo mostrar algunos de esos datos en diferentes aplicaciones como Navionics o OpenCPN, al margen de lo que se ve en los propios displays de cada instrumento. Y ante esto digo yo, ¿por qué no construir una visualización con los datos que realmente me interesan a mi medida? Un panel de instrumentos, por ejemplo, para cuando uno está de regata o navegando a vela, otro diferente para cuando hago una travesía, ¿eh? Un dashboard, ¿qué dice? Un dashboard, no sé cómo se dice en español eso. Panel de control. Y cuando no puedes mirar estos datos porque tienes que estar atento a otras cosas, recuerdo cómo en las regatas con el Kirios, en la Bahía de Santander, siempre había alguien cantando la profundidad para apurar la virada al máximo. ¿Como los niños de Daniel Defonso del sorteo? No, que tú que te esperabas que estuviesen diciendo 5 y cuarto, 3 metros, 5 y 16, 4 metros 50. Algo así, ¿no? No, no soy muy buen niño de esa misma cosa, ¿eh? Y cuando navegas solo o cuando te despistas, ¿no se podría hacer un sistema que te cantase la profundidad automáticamente cuando te acercas al límite de tu calado? ¿O la velocidad del viento, por ejemplo? Y finalmente, ¿cuando no estoy a bordo y dejo el barco fondeado en la playa o en el puerto, se podría hacer que te avisase si el barco garrea o baja demasiado la marea o sube excesivamente el viento o, no sé, por si te lo roban? Pues la respuesta a todas estas preguntas es sí. Y hoy vamos a ver cómo hacerlo de manera sencilla gracias a Signal K y no de red. Recordaremos que Signal K es un protocolo de comunicación y un servidor para el intercambio de información entre todo tipo de dispositivos. A diferencia de los protocolos Nemea y Nemea 2000, Signal K es gratuito, de dominio público y open source, lo que ha llevado a hacer crecer su servidor con montones de plugins que permiten su integración con los protocolos antiguos y muchas funciones extra de procesamiento y visualización de datos. Por suerte, Signal K viene directamente instalado y disponible en Open Plotter, porque es lo que nos va a ser muy sencillo de utilizar. ¿Y qué es no de red? No de red es un sistema gráfico para hacer tareas de automatización que se basa en la creación de flujos en los que unimos unas cajas con otras para plasmar algo que queremos que ocurra. Algo muy parecido a dibujar un pequeño diagrama eléctrico con cajitas, bueno, concretamente con nodos. Porque el nodo de red se compone básicamente de tres cosas. Nodos, que son cajitas que tienen una función determinada y de la que tenemos un montón de opciones. Conexiones, que son cómo dichos nodos se van a comunicar entre sí para lograr un resultado. Y mensajes, que son las cosas que van a intercambiar entre los nodos para lograr transmitir unos a otros lo que hay que hacer. Y lo mejor de todo es que podemos instalar nodo de red en nuestra Raspberry u ordenador de forma terriblemente sencilla, porque está perfectamente integrado con SignalK. Por suerte, la integración de nodo de red con SignalK es tan buena y sencilla que está configurado como un plugin de SignalK. Instalar nodo de red va a ser tan sencillo como abrir el SignalK en nuestra Raspberry. Hacer login, por defecto el usuario y contraseña, son los mismos. Admin. Nos vamos a App Store, pinchamos en Available, buscamos el plugin de nodo de red y ya solo falta dar el icono de la derecha para instalarlo. Al cabo de unos minutos estará instalado y podemos reiniciar el SignalK para ver nodo de red ya disponible en las web apps del SignalK. Nodo de red funciona sobre Node.js, que es un lenguaje de programación basado en Javascript. Así que nos vamos a asegurar que tenemos la última versión de Node.js. Abrimos una ventana de terminal, ejecutamos el comando node-v para comprobar qué versión tenemos y ahora ejecutaremos los siguientes comandos para actualizarla y comprobar después qué es la última. Sudo npm install-gn, sudo n-latest y tras cerrar y abrir una nueva ventana de terminal comprobaremos que estamos en la versión más actual con node-v otra vez. No os preocupéis que todos los comandos estarán en la descripción del vídeo y en nuestra web, no vais a tener que teclarlos de oído. Ahora ya podemos reiniciar nuestra Raspberry y ya lo tenemos. Antes de ponernos en faena, vamos a ver un poco por encima la interfaz de Node.js Red. Lo primero es que podemos acceder a SignalK y a Node.js Red desde cualquier ordenador que esté en nuestra red Wi-Fi a través del navegador. De igual manera que lo hacemos en el navegador de la Raspberry, pero igual nos es más cómodo. Simplemente buscamos cuál es la IP de nuestra Raspberry y en un navegador ponemos dicha dirección 2.3000. Ya está, mucho más fácil de enseñar ahora. Joder, es que sí que ha ido, ¿eh? Sí, pero sí. Se tiene que decir, sí. En la interfaz de Node.js Red vamos a tener varias zonas interesantes. El lienzo, donde plasmaremos y conectaremos nuestros nodos organizados en flujos. La paleta de componentes, en la que tenemos nodos de todo tipo y que veremos que podemos hacer crecer aún más esta paleta con nuevos plugins. Y la parte derecha, donde podremos ver los detalles de los nodos o los mensajes de depuración. Vamos a hacer un primer flujo muy sencillo en el que usaremos un nodo fuente de datos, el más sencillo es Injet, y lo conectaremos a un consumidor de datos. El más sencillo es Debug. Injet tiene un botón y le podemos decir que cada vez que demos el botón envíe el mensaje, por ejemplo, Hola Mundo. ¿Y por qué Hola Mundo? Vamos a ver, tú eres informático. El primer programa de cualquier cosa siempre era el Hello World o Hola Mundo. O sea, hombre, pero esto debería ser, yo que sé, un Todavor o algo así, más que Hola Mundo. O Tierra a la Vista. Tierra a la Vista. Tierra a la Vista. Venga, vamos a cambiar el mensaje por Tierra a la Vista. Si lo conectamos a un nodo tipo Debug, esto hará que todos los mensajes que lleguen nos los pinte en nuestra ventana de Debug. Cada vez que actualicemos un flujo, tendremos que dar el botón Deploy para que se empiece a ejecutar. Y voilà, cada vez que doy el botón se ve ¡Tierra a la Vista! ¿Qué te parece, Carlos? Pues que no vale para nada. Imagínate que quieres decir Tierra a la Vista y te has quedado sin voz, ¿no? Más vale que me impresiones en lo que queda de vídeo, ¿eh? Venga, venga, voy a impresionarte. Voy a impresionarte y sin desnudarme. ¿Y si cambiamos nuestro nodo de origen por uno un poco más útil? Por ejemplo, por uno de los nodos que viene en la sección Signal K de la paleta, denominado Input Handler. Input Handler nos va a permitir mapear cualquiera de los valores de nuestros instrumentos, que como vimos en el episodio 20, tenemos integrados con la Raspberry Pi, y generar un mensaje a partir de su valor. Así, por ejemplo, podríamos insertar uno en nuestro Flow, asociarlo, por ejemplo, al path de la velocidad del viento, que lo podemos sacar del Data Browser del Signal K, y entonces el mensaje que nos empezará a salir en nuestra ventana de depuración es la velocidad del viento, que si queremos pasarla de metros por segundo a nudos, con una caja de transformación sería básicamente multiplicarlo por 1.9438. ¿Que eso no lo sabías? ¿Que los nudos eran 1.9438? 1.9438 metros por segundo. ¿Pero los nudos terrestres o mal? No, 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 los nudos son validos, no hay nudos terrestres. Hemos usado el nodo de salida más sencillo, que simplemente imprime un mensaje de depuración. Pero podríamos volver a meter el dato transformado en el Signal K, o podremos construir un panel de mandos personalizado, que nos permita ver los datos en un panel de mandos virtual. Vamos a ver un panel muy sencillo. Vamos a poner unas cuantas cajitas, con varios datos que nos pueden ser interesantes de nuestro barco. Por ejemplo, velocidad, rumbo, velocidad del viento, la escora y la posición de la rueda, por ejemplo, porque esos los tengo. Y vamos a conectar estos datos a varios elementos de representación en el Dashboard. Algunos gráficos, otros textuales. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es añadir a nuestra paleta los nodos y el plugin de Dashboard, no de Red Dashboard, a través de la opción Manage Palete. Tras terminar la instalación, nos aparecerán unos nuevos elementos en la paleta que representan elementos visuales para el Dashboard. Vamos esta vez a centrarnos solo en los más sencillos, añadiendo unas cajas de texto y algún indicador de agujas y gráfica. Con los datos conectados a cada uno de los indicadores, ya podemos acudir al menú View Dashboard, donde pinchando podremos ver a la izquierda el esquema de visualización del Dashboard. Y pinchando en la caja con la flecha hacia afuera, nos abrirá el Dashboard y lo veremos funcionando en una ventana nueva. La URL que se ha abierto la podremos poner en Favoritos, por ejemplo, en nuestro tablet, y así abrir siempre el Dashboard directa y fácilmente. Ya tenemos un montón de datos organizados y reflejados en nuestro Dashboard. Podemos exportar este Dashboard para guardarlo como un fichero que podremos compartir con otros para que lo importen con el botón de Importar. Esto es lo que haremos nosotros con todos los que vais a ver, dejando los ficheros con los ejemplos en el post de nuestra web. Pero claro, para conocer todos estos datos, tenemos que estar mirando la pantalla del tablet en vez de estar atentos a la carretera. Bueno, a la carretera... o al mar. Atentos. A la canal. A la canal. A la canal. A la canal. Pues bien, hay un nodo en la paleta del Dashboard que va a permitir a nuestro Dashboard hablar y recordarnos cosas. Se trata del nodo Audio Out, al que si le metemos un mensaje con texto y una vez configurado el idioma, te lo lee en voz alta. ¿Por qué no hacer, por ejemplo, que cuando suba el viento demasiado, nos avise por voz? O, por ejemplo, que cuando la profundidad sea demasiado baja y estemos navegando, el barco tenga velocidad, nos alerte de la poca profundidad. Hay poca profundidad. O empiece a decirnos la profundidad cada vez que está cambiando. Bueno, esto de momento es más bien para los que tengáis una sonda de profundidad conectada. Aunque, teníamos ya preparado un episodio en el que intentaremos construir una sonda de profundidad muy barata y conectada a la Raspberry. Tendréis que esperar para ver. Bueno, que te hace falta, ¿no? Sí, por eso lo vamos a hacer. Y digo, intentaremos porque todavía no lo he conseguido. ¿Y qué pasa cuando no estemos en el barco? Igual queremos que nos avise si hace demasiado viento repentinamente. No nos vaya a llegar un reventón térmico o una tormenta de fuerza 8 de esas de Tomás y no nos demos cuenta. En cualquier caso, ya sea porque estemos en el chiringuito tomándonos algo y el barco fondeado, o porque vivimos lejos del barco y nos preocupan estas cosas, pues simplemente podríamos poner una condición de alarma muy sencilla. Como la que usamos para el aviso por voz, pero que nos mandase un mensaje por WhatsApp. Esto es extremadamente sencillo con nodo de red, simplemente añadiendole a la paleta el nodo nodo de red con trip, WhatsApp, CMB. Todo esto también sale escrito en algún lado, ¿eh? No os asustéis. Esto nos va a permitir enviarnos mensajes por WhatsApp de forma muy sencilla. Para poder usarlo, tendremos que seguir las instrucciones de la configuración para poder obtener una clave de API. Lo primero, añadir a nuestros contactos el número que indica, 644-53-7849. Mandarle un mensaje con el siguiente texto, I allow call me bot to send me messages. Y esperar su respuesta con la clave para el API. Esa es la clave que tendremos que usar en nuestro nodo de WhatsApp, junto a nuestro número de teléfono. Y a partir de ese momento, todos los mensajes que le entren a dicha cajita serán whatsappeados hacia nuestro móvil. ¿Whatsappeados se puede decir en español? Sí, lo acabas de decir. Ah, decirse se puede. Se da igual. Otra cosa es que esté bien, ¿no? Exacto. Por ejemplo, los avisos de exceso de viento, que para que nos avise por WhatsApp podríamos, por ejemplo, ponerlo en 50 nudos. O podemos hacer una pequeña alarma que nos mande un mensaje de WhatsApp cada vez que zarpemos. Todo esto lo podemos hacer gracias a los datos de posición del Signal K y al nodo de Geofence, en el que le podremos configurar una distancia de las coordenadas del puerto para que nos avise cuando el barco salga de esa zona. Por ejemplo, ponemos las coordenadas de mi puerto, un radio de 50 metros y la conectaremos con los datos de posición del barco del Signal K. Conectándonos a la salida y usando una pequeña transformación con una plantilla, podemos hacer que nos alerte por WhatsApp cada vez que el barco zarpe de su amarro. Un montón de avisos y alertas con los que estoy seguro que vais a cacharrear de manera muy sencilla. Aunque bueno, en el próximo episodio que dediquemos a no de red, muy pronto, veremos qué hacer incluso para que sepa si estamos a bordo o no y basándose en eso nos envíen los avisos o no. ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Que habrá que grabar las conclusiones, ¿no? ¿Tú has visto cómo haces ahí fuera? O sea, vamos. Yo ya me he acomodado aquí. O sea, no... O sea, que vamos a grabar las conclusiones aquí con una mantita. Pues como una abuelita aquí, sí. ¿Para qué me vas a hacer salir ahí fuera? Tenías que tener una mantita de cuadros, por lo menos. Ya, tengo una mantita de cuadros, pero no iba a rebuscarla para aquí. Venga, anda. Dale, dale. Pues nada, habrá que ver las conclusiones. Espero que ver este vídeo, a los que todavía no os habéis animado a instalar Open Ploters, ya sea en una Raspberry Pi o en cualquier otro sitio, os animen. Ya veis que esto que estamos viendo de no de red es una especie de lenguaje de programación que más allá de la utilidad para el barco, puede servir para muchísimas cosas. O sea, podéis automatizar todo tipo de procesos y veremos en el futuro mucha más información de cómo conectarnos con nuestros sensores inteligentes, controlar los enchufes, encender luces, leer todo tipo de datos, que nos mande avisos de meteorología. Se puede hacer casi de todo. Me encanta que es una forma muy sencilla y muy divertida de hacer cosas y muy visual. Así que os animo a probarlo y a utilizarlo. Y no sé, hasta yo creo que las hijas de Carlos deberían estar programando con no de red ya. Seguro que haya no de red para algún juguete o para controlar otras cosas. Hay que mirar. Hay que mirar. Animaros, poned una Raspberry Pi, un ordenador, cachear en casa, jugar con ello y ya veréis la de cosas que vais a aprender. Muchas gracias por vuestra atención navegantes. Espero que os haya gustado nuestro episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal. Tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que salga uno de nuestros vídeos. Todos los enlaces y todos los esquemas que han aparecido en este vídeo los tenéis tanto en la cajita de la descripción del vídeo como en el post de nuestra web www.thelowcostsailos.com Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales como en Instagram. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. ¿Tú te crees? Mira que pintas. Mira que pintas. Ahora, te vas tú solo para casa, ¿no? Madre mía. ¿Ya puedo poner la estufa? ¿Que te quejabas de que hacía demasiado ruido? Ya puedes, ya puedes. Es menos mal, porque aquí hace una rasca.